Bienvenidos a Nuestra Opinión, yo soy Manuel Calo, gracias por estar aquí, dale like, dale suscribirse a este canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Oye, tenemos algo caliente, Fanny, está por ahí mi esposa, díselo como hay. ¡Ultima hora! ¡Ultima hora! ¡Ultima hora! ¡Ultima hora! Ponlo por ahí, ponlo por ahí, ponlo por ahí. Señoras y señores, trabajando, trabajando para la prensa y para los copiones. ¿Qué es lo que está pasando por ahí? La Comay, última hora, no sea última hora, Fanny. Cuéntame, ¿qué es la que está pasando ahí? Está pasando algo bien interesante en la Casa de los Famosos. Acerca la guerra entre Maripili y la Boricua. ¡Shan, shan! Es Patricia, no la Boricua. ¡Shan, shan, 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 shan. Así que, pues, noticias de las últimas horas será Team Patricia, Team Marciano, Team Huracán, Team Maripili. Vamos a ver qué fue lo que pasó hoy. Ya se está acercando la hora cero de esta dinámica que ya... Cabe recordar que había muchos rumores, empezando por que salió Regado en Molusco TV, de que la producción no quería que Maripili ganara. Y parece que ya se está acercando el momento de la hora cero en donde la Patricia Corcino y Maripili se van a enfrentar las caras. Bueno, esto está candento. Vamos a ver lo que pasó hoy por la mañana. ¿Tú viste esa pelea? Vamos a darle play y de nuevo, vamos a irle parando poco a poco para ver lo que pasó con Maripili y la Patricia Corcino. En las cámaras de mí, yo te voy a hacer lo que yo quiera. Yo espero que no te pongas grabando de mí, porque Puerto Rico no va a ver y no te van a apoyar y va a ver que viniste a presionar y que estuviste aquí a hacer lo que yo quiera. Pues yo también voy a hacer lo que también me da la gana. Bueno, aquí Maripili le dice a Patricia, le dice, yo espero que tú no estés hablando en las cámaras de mí. Le dice Maripili a Patricia, porque Puerto Rico va a ver lo que estás haciendo, que me estás traicionando y te va a castigar prácticamente lo que le está diciendo Maripili. Maripili no habló mal de ella cuando llegó. Sí, esto es como Maripili como si fuera una amenaza a Patricia. Le dio un ultimátum de que no te quiero hablándolas con las cámaras, porque ya sabes que es la que hay. Y esto, cabe recordar que Maripili y Patricia se estaban llevando súper bien. Al principio no, pero después empezaron a llevarse cuando Maripili se fue independiente. Y al parecer los ánimos se han caldeado entre Maripili y Patricia, porque si usted vio lo que pasó en la gala de ayer, Maripili literalmente estaba pensando en volver a la tierra. Pero yo creo que ya viendo el 24-7, Fanny, ¿tú crees que Maripili ya oficialmente es de tierra o todavía lo está pensando? Ay sí, porque Dibasa es lo que quería. Porque Dibasa quería que Maripili fuera de tierra. Sí, aunque ella fue parte también de las razones por las que él se fue. Ok, no todas, pero fue. So, literalmente, literalmente pues ya se está desenvolviendo, este es el intermedio, ya está en la segunda parte. Bueno, el final de la novela ya se está acercando porque lo que faltan son varias semanas. Y ya la guerra que se estaba pronosticando entre Maripili y Patricia está en su, o sea, se está acercando. Vamos a continuar viendo qué fue lo que le continúa diciendo Maripili a Patricia. Porque yo también confío, tú confías en tu público y también confías en mi público. Y es una pena, es una pena porque yo a ti también te apoya, te he defendido de la misma manera, agradecida, ¿ok? Nunca he tenido un problema contigo, ¿no? Maripili dice que obviamente pues Patricia confía en su público, que Patricia está diciendo que confía en su público y Maripili confía en el público de ella. Literalmente pues cada, o sea, ambas concursantes o participantes, aunque quieran dividir los votos de Puerto Rico, cada quien tiene su fandom. Y eso prácticamente es lo que está diciendo Maripili. Nada, vamos a continuar viendo qué dicen. Nada, se siguen diciendo que ambas están claras con sus metas, que es lo que están haciendo ahí. Maripili obviamente dice a Patricia que la ha apoyado en este momento. Y básicamente pues ya empezaron ese dime y directes entre la team Marciano, que es team Patricia, y team Huracán, que es team Maripili. Y nada, y es... Casa de los famosos, divasa, ya estamos cerrados. Prácticamente pues ahí Maripili termina ese clip. Eso es lo único que tenemos, 55 segundos de lo que pasó. No sé si hay algo más por ahí por las redes. Yo sé que Patricia estaba hablando con Paula acerca de esta situación. Habló de este enfrentamiento en donde Patricia dice pues que obviamente Maripili quiere como que sacarla de su estado. Sí, pero eso es feo porque hay un montón de mexicanos y no se ponen con esa tiradera, no se ponen con esos comentarios ni con esas actitudes. Y dicen el mexicano, como ella le dice en la boricua, cuando sabe muy bien su nombre. Eso es una falta de respeto. O sea, un Maripili que le baje 20 porque se cree que hay que tenerle miedo y no. Porque entonces después dice Patty, Patty. Después la dejan sola, la llama Patty. Cuando se vuelve con sus niños, la boricua. Eso es bien despectivo. Exacto, como que mientras estaba todo Piches and Cream con Patricia, Patricia para adelante, Patricia para atrás, Patricia para el frente. Como decía Chloe, lo pillo para el frente, lo pillo para atrás, lo pillo para el lado. Cuando fue en el posicionamiento. Pues literalmente Maripili como que ponía a Patricia en todos lados. Que si vamos a unirnos, que si Puerto Rico. Y de momento explota esto de la noche a la mañana. Y es por el mal sabor que Patricia le da cuando Maripili obviamente perdona al equipo tierra. ¿Verdad? Pues yo lo que comenté ayer fue que el perdón está bien. Lo que aquí... Volver a unirse y cocinarle y esto y lo otro. O sea, no pongas tu cabeza en un picador por ellos porque ya tú sabes la que dan. Como que si nada hubiese pasado. O sea, como que de la noche a la mañana borró un cuenta nueva. Nada pasó. Empezamos de cero y seguimos la competencia. Que ok, pues si esa es tu técnica. Pues dale, mete mano. No tienes que estar acá tampoco. Si vas a volver, vuelve. Pero no tengas esa actitud con Patricia. Sí. No tengas la actitud con Patricia. Patricia no te hizo nada. Obviamente es que Patricia ve lo que está pasando. Se molesta. Se molesta mucho Patricia. Con mucha razón. Porque cabe destacar que cuando Patricia llega a la casa con todo este dimi-derete. De que va a dividir los votos boricos, etc. Maripili se pone bien a la defensiva al principio. Obviamente, entra Patricia. No quiso que Patricia entrara a la tierra ni porque Jesucristo viniera a verla. Y entonces, cuando tiene Maripili el problema con tierra. Que se va porque la están traicionando. Fue a donde Patricia. Hicieron las paces. Como que vamos a unirnos. Borico aquí, Borico allá. Vamos para el Inter, Puerto Rico, para el Inter, 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 para el Inter. Y ahora de la nada. Lo que capta la atención y sorprende es como que si ayer estábamos súper bien y ya hoy, como que al otro día, ya se acabó la relación, se cortó. Como que ya. Entonces, de momento, pues, de llamarla a Patricia, Patty para aquí, Mari para allá. Ahora, Maripili se refiere a Patricia como la boricua. Como que en forma despectiva, como que no es. En ese momento, ella le está dando como quien dice, atrévete a hablar con las cámaras. ¿Qué es eso? Ella hace lo que le da la gana. Exacto. ¿Qué le pasa a Maripili? Eso tiene que bajarle porque todo el mundo... En las cámaras de mí, yo también... Ella lo que dijo es que atrévete a hablar en las cámaras de mí. Como que no le está negando que hable en las cámaras. Es que le dice que... Tiene que hablar porque ya lo vimos. Como que atrévete a hablar en las cámaras de mí, que yo voy a hacer lo mismo. Como que tú haces eso y yo lo voy a hacer igual. Ya lo vimos. No hay que hablar porque ya lo vimos. Pero nada, eso fue lo que pasó. Tenemos ese corto clip ahí de Maripili contra Patricia. Ya hoy, eso fue por la mañana. Patricia después luego habla con su público. Empezó a decir que ella va a seguir con la rutina. Que nada va a cambiar. Que ella se va a seguir levantando temprano. Pero vamos a ver qué pasa. Porque ahora mismo, Paulo está bien molesto también. Y está tratando de juntar a un montón de gente para que se le viren a Maripili. No tan solo con agua. Pablo también habló con el mismo Romé y con Chloe acerca de esto. Y entonces Romé dice que parece que Maripili cogió las cosas a la ligera. Porque una cosa es perdón y otra cosa es jugar en equipo. Pero ahora mismo yo creo que ya se están perdonando y van a jugar en equipo, etc. Pues eso es lo que está pasando. Comentan, Team Patricia, Team Maripili. ¿A quién le vas? Así que si no le has dado like, dale like a este stream o a este video. Dale suscribirse y a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestra opinión. Así que se me cuida mi gente, Team Patricia o Team Maripili. ¿A quién le vas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!